Es un día de muchos consentidos ahí en el contenedor. Mil gracias, la Casa del Educador está con nosotros. Hola, hola. Hola, Jorge. Felices de participar una vez más en esta edición 24, donde vamos a superar las metas. Gracias a la directora de Mercadotecnia de la Casa del Educador, Covadonga Álvarez Soberanis. Covadonga, Covadonga, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Jorge. Estamos felices. Y es una super obra la que tú haces y los mejores regalos se dan con el corazón. Bellísimo. Muy bien. Esa es la idea. La hacemos porque ustedes se suman con nosotros desde hace muchos años. La Casa del Educadora. Mire que si alguien sabe de juguetes, es la Casa del Educadora. Y como les decía, ahí ya fue, ya vieron los muchachos, les decía, ir a la Casa del Educadora, a la sucursal como yo, a la que voy, ir a ponerte ahí en la del valle, probar los juegos y jugar, te diviertes desde la tienda y te animas a llegar a casa y jugar. Porque una familia que juega juegos, se une y conocemos muchos secretos de esa familia. Entre ellos se conocen mucho más y nunca nos han dejado ahí colgados. La Casa del Educadora siempre se ha lucido mucho para el juguetón y te agradezco en serio. Llevo un abrazote a todo el equipo que es tan lindo de la Casa del Educadora. Llevo un abrazote y mis mejores deseos para estas fiestas y este año que se avecina. Gracias Jorge, igualmente para todo el equipo del juguetón y vamos a lograr la meta. Claro que sí. Espero que así sea y que nos vaya de maravilla. Si ese reloj que está hoy descompuesto a las afueras de Televisión Azteca suena 25 veces es que ya le estamos dando a la cifra. Ya la llegamos. Pero mil gracias. Con un abrazo, te doy un beso. Gracias Jorge. Igualmente un abrazo. Gracias por este que nos dio nativo.